Bien, entonces hoy el tema es ciencia y religión, ¿qué más? Creo que casi siempre se habla del debate, pero planteamos la opción de la alianza, ¿sería factible? De hecho, un contexto dado en la historia de la humanidad, la interpretación del mundo por los humanos comenzó asumiendo que esos objetos o esas cosas que veíamos en el cielo, que podrían matarlos, estar todo un día expuesto en el verano al sol en el este de África, podría matar por golpe de calor a cualquiera, a cualquiera humano. Tal vez más de hombres, 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 tal vez más de hombres y tal vez más de hombres. y quizá mató a algunos supongo yo que pudieron asumir que esa cosa brillante y poderosa allá arriba sería genial y poderosa sería capaz de quitar la vida pero también vemos que de ella depende la vida si experimentamos una progresión de días nublados con poca iluminación y quizá hasta sin lluvia o si algún otro evento provocara el oscurecimiento a lo largo de varios días del cielo y si hay evidencias de que eso pudo haber ocurrido en el pasado en tiempos de existencia humana por ejemplo a través de por medio de una erupción una gran erupción volcánica la emisión del bateado orgánico masivo en muy grandes cantidades podría al menos parcialmente bloquear la eliminación del sol y si en tiempos incluso históricos o sea antes de los registros escritos por parte de la gente sino ya en tiempos en los cuales la gente escribía hay registro de que efectivamente en la segunda década de cambio busquen erupción del monte tambora esa fue en el siglo XIX no recuerdo el año pero fue me parece que es durante la época de la guerra napoleónica en Europa o un poco posterior fue tan grande la erupción que la cantidad de material que limpió la atmósfera impidió que la radiación solar llegara en cantidad suficiente de modo que la temperatura en el promedio de la tierra descendió descendió al grado que hubo un año en el cual prácticamente no hubo las condiciones meteorológicas ni climáticas correspondientes al verano se conoce como el año sin verano ¿1977? no 1800 ¿el monte? tambora ¿el monte? ¿el monte? ¿el monte? si a lo mejor hubo erupción en el siglo XX pero la gran erupción del siglo XIX fue más grande incluso que la erupción del fracató en el siglo XIII ¿y la erupción? sí también se dice que si hubiera que se convirtiera el plano de Guadal no se hubiera no se hubiera igual igual ¿y la erupción o no? ¿y la erupción? ¿y la erupción? Yellowstone Yellowstone no se sabía que es un volcán no tiene forma de volcán no tiene forma de cóndomo por lo cual quizá lo presenciaran los niños en la escuela sobre los volcanes no es totalmente cierto ¿eh? ahí talía algunos errores debajo de lo que es el parque nacional de Yellowstone hay una cámara magmática muy grande se le conoce como un este mega volcán volcán muy grande y hay registros zoológicos de que sí hay solución en el pasado prehistórico es más pasado anterior a la existencia de los humanos al menos en la provincia americana ¿bien? pero las evidencias zoológicas muestran que alguna producción muy grande de esa gran cámara magmática provocó una mortalidad muy grande en Norteamérica de ya de maníferos de maníferos entonces también pueden contar información sobre las erupciones del volcán de Yellowstone Yellowstone en Norteamérica bien entonces este tipo de opciones orgánicas sería el evidente que efectivamente el hecho de que no esté esa cosa brillante allá arriba si no se manifiesta podría provocar entonces que muriéramos por falta de sol por falta de iluminación o del calor quebra el sol entonces puede dar vida y si no está es evidente que lo necesitamos entonces la vida proteína quizá por eso fue que humanos en el pasado asumieron a los astros al sol y otros que se movían por ahí de manera curiosa el sol estrellas y las estrellas en antes como dioses como dioses y quizá asumían que ese comportamiento del estar en la vida o del dar la vida podía ser producto de cómo se sintían esos dioses si los humanos asumieron que los dioses tendrían actitudes o sensaciones o sentimientos como las mujeres podrían ser crueles y quitar la vida podrían ser bondadosos y dar la vida entonces quizá como los humanos hay crueles y hay bondadosos podríamos a veces nos portamos crueles o mal o nadie cuando no nos clase y nos portamos bien con los plazos entonces quizá los humanos debían asumir que debían complacer a los dioses para recibir sus favores entonces empezaron a venerar a los dioses y de la veneración organizada surgen las religiones como forma de interpretación de la de la naturaleza ¿por qué llueve? porque el dios de la lluvia está contento ¿por qué no llueve? porque el dios de la lluvia está molesto entonces ¿qué hacemos para que esté contento? vamos a a bailar lluvia ven y a lo mejor no llueve porque dice vaya es mujer entonces de ahí surgen las interpretaciones esta la concepción esta concepción podríamos llamar a general pensamiento mágico el pensamiento mágico ya más elaborado más estructurado institucionalizado da lugar formalmente a las religiones mientras que el pensamiento mágico no tan estructurado no jerarquizado no buroclatizado digamos podría ser simplemente el pensamiento mágico como cual ciertas supersticiones el 13 es de mala suerte no es bueno ser supersticioso porque da mala suerte yo por eso toco madera antes que ser supersticioso bien eso no es una religión pero si está en sanidad o sea no estoy obligado a tocar la madera todos los días a ciertas horas no estoy obligado nadie lo obliga y además nadie me castiga o me censura si es que no si es que salgo de mi casa el día del martes 13 hay un verano en México que dice el martes cuando el 13 caiga el martes no te casas ni te marcas además en rima falta que hagan el rato el rato del 13 mejor no doy ideas ok entonces una cosa es lo que en la práctica realmente es el pensamiento mágico como lo que la gente asume como supersticiones y se estructura otro concepto para el pensamiento mágico de las religiones incluso si revisamos la historia de las sociedades que profesan religiones asumen que las el pensamiento mágico que no está dentro de la estructura religiosa es una superstición en cambio el pensamiento mágico para empezar no lo asumo como mágico lo asumo como real mi dios existe mi dios mi dios existe por eso traje esta que es la respuesta a cruz a la primera evaluación se den la buena que dependiendo del tema de la sesión ese tipo de tallera que trae lo siento no hay cruz cuando el tema es un tanto bajo trae una tallera intestinal pero cuando el tema fue vida que te ves que trae a mal marciano ok entonces la interpretación de otros dioses lo asumen como supersticiones para los egipcios estos eran dioses para los romanos no bueno quien sabe para los dios tal vez si cuando Alejandro invade Egipto y conquista Egipto el mismo se asume como una deidad egipcia y hace un sincretismo entre la religión griega la teología griega y la teología egipcia hay descripciones de sobre la antigua biblioteca de Alejandría y algunas de estas descripciones afirman que en la sala principal de la biblioteca había una gran imagen de Alejandro representado como un faraón y recuerden que los faraones eran dioses para los dioses entonces así la interpretación y el planteamiento del pensamiento religioso más antiguo que tenemos registrado entre algunos de ellos lo mencionamos en la sesión pasada tendríamos la épica de Shidgamesh 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 por parte de los asilos los sumerios los sumerios los sumerios confusa entonces sean los sumerios que vivieron fundamental en la ciudad de sumer pues sean sumerios posterior a ser los sumerios se desarrolla la situación alrededor de la ciudad de Babel o Babilonia eran los Babilonios los sumerios los sumerios que vivieron aproximadamente hacíamos hace aproximadamente 4500 años más o menos habíamos visto que nos habían dado una referencia de entre 2000 y 2500 antes de nuestra era sumemos 2000 años son 4500 aproximadamente los Babilonios su texto vamos a decir que establece su pensamiento y su religión es el Enuma Elis hace aproximadamente 3100 años posteriormente tenemos en la época de Krikamil mencionamos que interpretan al mundo como un mundo eterno un mundo no creado siempre existió para los sumerios el mundo es eterno ya para los Babilonios el mundo fue creado hay una creación creación divina por una pareja divina pareja no por una pareja divina déjenme ver por acá ok posteriormente 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 es más déjenme ver tenemos aquí el Enuma Elis Tiamat la diosa dragón de las aguas saladas y su consorte si la compartimos en la sesión pasada es más abran la imagen para que la puedan leer y si alguien la lee por favor qué es lo que dice en la sesión pasada la compartimos Tiamat la diosa dragón de las aguas saladas y su consorte Apsos dios del agua del cielo representa la idea de caos que presenta la forma y el orden que son el cimiento que se funda en que se funda la civilización Tiamat y Apsos son los padres de todos los dioses y las diosas de Tampilón ok ese es el enuma el con el latino ¿verdad? ¿sí está? ¿sí? ¿sí? enuma E-L-I-S de hecho la estoy volviendo a compartir aproximadamente 3100 antes de nuestra era posteriormente dijimos que es la posterior a la épica de Gilgamesh después en orden un tanto cronológico y un tanto representativo tenemos este texto que es el de la Torah se las estoy compartiendo ahorita para que la vean me equivoqué donde la puse donde no debía la puse donde no debía bueno igual la voy a cambiar de posición para que esté coherentemente donde debe ya está ya la pueden ver donde donde realmente va la otra para no duplicar la voy a eliminar ya la eliminé ok entonces la Torah también tenemos una incertidumbre en fechas se aparente en algún momento anterior a la que es de la Torah se desprende la Biblia la Torah sería el Antiguo Testamento este es del pueblo hebreo y es de hace algunos estiman tres mil trescientos años lo que la única había creo que debo poner la palabra de arriba porque suena de feo bien donde que es lo que establece que es lo que dice hay una hay un texto que puse de hecho en la sesión de hoy el cual lo podemos encontrar aquí está me permite traer esta la Biblia letra grande para aquellos que no tienen buena vista la inamérica esto ya se dudaron en América edición realizada de 2005 ah miren cuartésima edición editorial perro divino y comienza comienza con el principio el génesis génesis significa precisamente eso el origen entonces habla si habla de un origen entonces está planteando que hay un origen un origen y el origen implica una creación y como describe la creación en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra o sea habla de una creación divina todo era confusión y no había nada en la tierra recuerden el ejercicio y evaluación la primera evaluación lo hicieron dos veces cuál era la evaluación cuál era el ejercicio analizar los discursos lo hicieron me lo entregaron se lo regresé les comenté que tendrían que hacer una revisión de su revisión una reconstrucción del análisis del discurso tendría que ser ya más concreto de hecho prácticamente cuando uno hace un análisis de un discurso está obligado a hacerlo casi palabra por palabra enunciado o enunciado y debe uno observar identificar para interpretar la idea qué es lo que se está cómo se está construyendo ese enunciado si hay coherencia o no en el enunciado incluso recuerden que hasta por ahí escribimos como un ejemplo casi del libro de texto diría alguien de las reglas de la redacción en español usando signos de puntuación algunos dirían signos de puntería para que la idea la idea se exprese de manera coherente con el pensamiento repitamos repitamos el ejercicio era señora de la tienda la llama si le escribo diferente usando signos de puntuación señora coma de la tienda la llama es la la es la es la mismo discurso y hay una tercera opción señora de la tienda la llama La primera que expresa, que entendemos por la primera enuncia. Lo podemos escribir en otro orden, sujeto de lo complemento en la gramática española. Por cierto, en ese ejemplo he puesto el signo fundamental en el español para separar ideas. Por este. La idea termina ahí. El punto. El punto final. Ya lo he iniciado. Si no lo pongo, eso implicaría que tal vez hay más. Hay algo más en el mensaje en la idea. Y el discurso. Ya lo sé. Señor de la tienda, la llaman, no puedo decirte de esta manera. La llaman. Señora. De la tienda. Punto. A lo mejor no tienen ninguna tienda, pero así le dicen. A lo mejor si es la dueña de la tienda y entonces le dicen la señora de la tienda. ¿Cuál es el discurso? ¿Cómo se le dice o cómo le llaman o cómo nombran a una persona? Señora de la tienda. Ese es el primer enunciado, el verde. El azul. ¿Cuál es el discurso? ¿Cuál es la idea? La señora tiene que ir a la tienda. Señora, de la tienda la llaman. O la llaman de la tienda. La puedo escribir también en otro orden. La llaman de la tienda. Señora, comas, la llaman de la tienda. Algunos puristas del español dirían que aquí en el nombre tendría que ser lego. El dativo. A ella le están diciendo que vaya a la tienda. Pero eso podría ser una flor. Quizás para ser más preciso. ¿Y el último enunciado? A la encargada o a la dueña, a quien está en la tienda, le están hablando. Le están llamando que vaya a no sé a dónde. O a lo mejor le llaman por teléfono. A lo mejor le llaman de más allá. Este mismo análisis de discursos que deberíamos hacer con cualquier texto. Con cualquier discurso. Por ejemplo, este texto. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice el primer enunciado al iniciar el libro titulado? La Biblia. O sea, el libro titulado El Libro. Dame el libro. ¿Cuál es el libro? Según esto, sería nada más el libro. Los demás no sé qué sean. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Todo era confusión. Y no había nada en la tierra. ¿Qué me dicen al respecto? ¿Se contradice? O sea, dice que no había nada cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y que no había nada en la tierra. Se puede interpretar como que la tierra entonces ya estaba. O, o, el discurso es confuso. En el principio, coma, cuando Dios creó los cielos y la tierra, coma, todo era confusión. No había nada en la tierra. Crea los cielos. Crea la tierra y no pone nada. La redacción es confusión. Y entonces, hay ahí algunos fieles que profesan lo escrito en este libro y que afirman que debe interpretarse de forma literal. Los evangelistas son un grupo de gente que profesa la religión que dicen que se desprende de este libro. De la Biblia, no de la Torá. La Biblia ya es una versión modificada para televisión de la Torá. Bueno, eso de la televisión fue de mi parte, para que se desprende, nos están hallando a todos. Porque le das una versión para cine. Hubo una película en que la sesenta es muy buena, muy, fue ética en el momento. Se llamaba La Biblia. ¿Eh? Había una versión para cine de gente y duraba hora y diez. Esa fue la que vi yo, mi mamá me llevó, yo tenía ocho años, creo. No, siete años. Estaba en el primero de primaria, ¿de acuerdo? Porque la clase de religión en la escuela, la cual era ilegal, la clase, porque estaba prohibida, pero la escuela la daba. La clase de religión. Yo le mencioné a la maestra que había ido y ha visto la película de la Biblia. Me dijo, pero lo que se ve ahí no es cierto. Digo, no, sí, es lo mismo que dice la Biblia, está en la película, sale igual. Me dice, ¿tú cómo sabes? Porque ya leí la Biblia a los siete años. No, no toda, ¿no? O ya le empezaba a leer la Biblia a los siete años. Y me dice, no, no puedes, porque los niños no deben leer la Biblia. Le digo, ¿qué quiere que la deslea? Dice, no, no contesté eso, lo hubiera contestado yo ahorita. Ahora sí me regañó. Me mandó a contestarme, con el pago, con el pago de la escuela. Esas cosas chistosas que había y todavía en México. Bien. Seguí de siete años peleando con la Biblia. Discutiendo, pero sí se tiene. Entonces, los evangelistas afirman que lo que dice este Biblio, lo que está escrito en este Biblio, se debe interpretar de manera literaria. Problema. ¿Cómo interpreto el primer enunciado? De entrada, es con fe. Y de hecho, es parte de lo que dio lugar a la comunidad de quienes profesan la fe a lo escrito en este libro. No en este. Este es el de los hebreos. La Biblia es la de los cristianos. Cristianos, cuando Corán hace el Nuevo Testamento, que son varios libros, con el pasar del tiempo lo han interpretado de manera distinta. Y han dado lugar a interpretaciones, a grupos de interpretación diferente del mismo texto, del mismo libro. Entonces, deberíamos continuar con la interpretación, con el análisis de este texto. Así como podríamos hacer el análisis de la épica de Gilgamesh. Y ya hicimos, la sesión pasada, una pequeña interpretación de un cuarteto de uno de los fragmentos primeros del poema de la épica de Gilgamesh. Donde describen que el mundo es eterno. Y de hecho, lo dice literalmente. Ahí sí se puede interpretar literalmente que al menos ahí los sumerios asumían un mundo eterno. Los babilonios, si leemos ese pequeño texto, en el Enuma Edis, ¿qué es lo que decían? ¿Nos lo repites? Tiamat, la diosa... Tiamat, la diosa... Tiamat, la diosa de la ronja, de las aguas saladas, su consorte, Apsu, Dios... Del agua dulce. Del agua dulce. Representan la idea de caos que precede a la forma y el orden. Que son el cimiento en que se funda la civilización. Tiamat y Apsu son los padres de todos los dioses y diosas de Babilonia. Es lo que afirma el Enuma Edis. Esta es una traducción a español que encontré investigando. Y pues es, de hecho, bastante... Hagamos el análisis. Tiamat, la diosa dragón de las aguas saladas, y su consorte Apsu, Dios del agua dulce. Lo que sí, el mensaje está un poco largo. Representan la idea de caos que precede a la forma y el orden. Que son el cimiento en que se funda la civilización. ¿Qué entendemos? ¿Qué entienden? ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo se lo apuntarían a su hermanito menor de 5 años? Sin vaginal de ustedes, no sé. ¿Cómo se replica? ¿Qué pasó, según los babilonios, con el mundo? primero, no sé si el mundo pero al menos la civilización tuvo un inicio ¿cómo fue ese inicio? ¿de dónde salió? ¿a quién lo inició? ¿cuál es la interpretación? ¿qué es lo que dice? al principio es un caos fíjense que sale parecido a lo que dice aquí todo es la confusión el caos en todo es confusión entonces, hay una similitud entre estos dos textos curioso, el pueblo hebreo vivió, convivió con los romanos hay una idea similar creación por una pareja divina origen de una creación divina aunque para los hebreos es una divinidad no dos, no una pareja además de los romanos bueno, comienzan con una pareja y luego se reproducen porque dicen que son los padres de otros dioses entonces, esa es la interpretación de los babilonios todo tiene un comienzo a partir de una pareja pone en orden y no sé qué más porque nada más también es este fragmento igual lo pueden encontrar también lo pueden encontrar en las bibliotecas yo procuro no entrar mucho a las bibliotecas porque tengo una terrible alergia al polvo entonces cada vez que entro a la biblioteca tengo que entrar con una caja de Kleenefra por el brazo entonces por eso amo las bibliotecas digitales dije bibliotecas digitales no internet cierto las bibliotecas digitales están accesibles a través de internet y hay de bibliotecas a bibliotecas puedo entrar a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos a través de internet y puedo leer libros así sin tener que presentar mi visa ni pagar porque todavía no hay un dios que va en un hotel entonces es una virtud bien bueno entonces encontramos que hay textos de pensamiento mágico religioso muy claros y otros no tan claros unos de relativa facilidad en la interpretación y otros que dan vía a interpretaciones diferentes bien qué otro tipo de este ideas habría en otros grupos humanos les voy a compartir ahora este creo que se titula así lo que pasa es que la vi la imagen pequeña ya no si está las gatas ya lo pueden abrir G-A-T-H-A aproximadamente hace 3200 años de qué sociedades también en la misma zona también es mesopotamia mesopotamia aproximadamente hace 3200 años y qué es lo que les pide qué es lo que dice solo yo dios obvio ahora va a crear todo el soporte con los 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 la iluminación divina se ahoyan y hay muchas preguntas divinas que llevan a la convención de los municipios que forman el cosmos y la 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 una creación divina unívoca como en el lateral y casualmente la misma región geográfica y más o menos la misma época hay una coparticipación o una mencioné el caso de lo que sucedió cuando alejandro magno invade egipto y hay un sincretismo cultural se comparten visiones del mundo entre pueblos diferentes que cohabitan que coexisten que confiden cuál es la otra idea que surge de el enuma elis la ética de la la torá y de las gatas todo esto en mesopotamia todo da finalmente lugar a un orden es decir todo parte del caos del desorden y el orden se debe a las divinidades si no había divinidades no había orden la interpretación que hacen ellos forman el cosmos y un universo ordenado bien pero todo esto es del mismo lugar necesitamos otras visiones del mundo otras visiones del mundo les comparto otra ya está pueden abrir cuál es la teogonía esto es en Grecia en la península del pelo con eso hace cuánto 2.700 2.700 2.700 años ¿y qué es lo que dice? antes de todas las cosas fue el caos y después crea asiento de todos los inmortales que habitan el orinfo y el trampa en las profundidades de la tierra después eros que dominan la inteligencia y la sabiduría los dioses venerables entregaron a Gea y Urano de estos nacieron los dioses luego Zeus padre de los dioses y de los hombres entonces me equivoco la vez pasada no me voy a contar a conocer hablando Gea y Urano 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 no bueno Urano 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 son los padres pero es una pareja como lo asumen los babilonios es como 500 años 600 años posterior a la cultura babilónica la cultura sumeria la cultura hebrea y ya no es en Mesopotamia si se va moviendo hacia la cuenca del Mediterráneo pero es el sur este de Europa ya es una visión tan muy diferente pero hay cierta similitud sigue siendo Europa Eurasia vamos a decir sigue siendo Eurasia y si nos vamos a buscar como pensaba en alguna otra cultura humana en otra región del mundo muchas veces el problema es encontrar textos de ese mismo tiempo del Islam el Corán ya es en nuestra era ya no es antes de nuestra era es hace apenas 1400 años no es lo mismo hace 4500 años casi 1400 años aunque no hace casi milenio y medio ¿qué es lo que dice ahí? el el párrafo 159 ¿qué es lo que dice? fíjense una cosa interesante el Corán no inicia con la creación no empieza no empieza narrando el libro no inicia con la narración del origen como si lo hace la Torán por ejemplo si no es hasta el el enunciado digamos o el párrafo 159 ¿qué es lo que dice? en verdad en la creación de los cielos y de las tierras es la en la creación alternativa de los días y de las noches en los buques me falta la E que vogan a través del plan para llevar a los hombres todos los fíjiles en esa agua que Dios hace deslumbrir el cielo y con el cuero da la vida a la tierra muerta y donde ha deslumbrado animales de todas las mujeres por cierto hay un error tipo gráfico otro error tipo gráfico puse una 100 en lugar de carrera sin embargo no lo leíste no leíste donde leíste donde tu sistema neurobiológico corregió el error en automático sin que te digas cuenta quiere decir que aprendiste leer muy bien en la primaria ok entonces en verdad en la creación de los cielos y de la tierra en la sucesión alternativa de los días y de las noches en los buques que vogan a través del mar para llevar a los hombres cosas útiles en esa agua que Dios hace defender del cielo y con la cual da la vida a la tierra muerta poco antes y donde ha diseminado animales de todas las especies no da ninguna explicación no dice cómo como si dice el gatoral no dice cómo como si dice la teogonía no dice cómo como si dice en los otros textos es una narrativa de algo que está sucediendo pero cuando se lee se asume como el origen porque habla de la creación de los cielos y de la tierra dice bueno que fueron creados punto como no me interesa decimos entonces el corán esto es en el regresamos otra vez no es en Mesopotamia es entre Mesopotamia y el Mediterráneo algunos dicen Medio Oriente y algunos asumen que los hebreos no están en Medio Oriente como dijo el señor que vive en la White House si se enteraron había viajado a Egipto a reunirse no a Arabia a Arabia a Arabia a reunirse con los con la con el gobierno con el gobierno teocrático de Arabia Saudita ahí continuó con ellos y luego fue a Israel y dijo vengo llegando de Medio Oriente yo creo que por mejoración a mi madre bueno ok entonces el corán donde es es en Asia en Asia en el suroeste de Asia por cierto nadie le llama así todo el mundo habla del sureste de Asia Vietnam Camboya Tailandia entonces está en el sureste de Asia pero nadie dice que Arabia Yemen los envidios árabes están en el sureste de Asia en el otro extremo en el sureste en esa región es donde se desarrolla el coral como base del Islam la región de Islam y la profesan los musulmanes los más fanáticos son los musulmanes eh ahorita van a venir a ponerme una broma hace cuánto mil cuatrocientos años que dicen que el profeta Mahoma fue iluminado y dijo apague esa lámpara para que no se hubiera iluminado fue destumbrado y afirmó que habría un solo oh vamos a poner así así adiós por cierto a qué suena al primer enunciado la primera frase del texto de la Torah Biblia del Génesis pero lo ponen ah como que se las había olvidado ah olvidamos ese que ponerlo en el 159 no importa de ponerlo y este la sesión de días y de las noches los buques que bogan a través del mar si estamos hablando de la península Aráiga está rodeada por más hacia el sur hacia el este hacia el oeste hacia el sur está el índico hacia el este está el Golfo Pérsico y hacia el oeste está el Mar Rojo hacia el norte Montañas por eso es que habla de de buques no los mencionan los sumerios no los mencionan los babilonios que viven en medio de los ríos tampoco las gatas se describe aunque el agua es importante si se paran las aguas de la tierra seca no son tan importantes como para el caso de los habitantes de la península Aráiga que están rodeados por agua pero más amplia que un río entonces parece que depende del contexto veamos si efectivamente el contexto de las sociedades el contexto geográfico de las sociedades influye en su interpretación del mundo esto sucede en Japón el Kojiki ya está disponible hace cerca de 1300 años que es un poco posterior para el Kojiki en Japón hace 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 aproximadamente 1300 años ¿qué es lo que dice? primero al mismo tiempo que el cielo y la tierra se crearon el primer ancestro de los japoneses el dios Ame no Minakamushi Ame no Minakamushi nació en la cima del cielo Takama Takama No Takama No Takama luego otros dos dioses Takami Musumi Takami Musumi No No Kami Aquí como lo tomé de inglés lo traduce pero aquí lo traduce la conjunción I lo deje como And Kamimusumi No Kami El cielo y la tierra eran como jarabe y el aceite cruzando el agua donde nacieron otros dioses Otros dos dioses Primero está en japonés y después a trabajo mencionando Es porque no estamos acostumbrados a hablar en japonés en México a menos que les guste el sushi y como el pan ¿Cómo saben si parecen como esas bolas de ¿Cómo se hace? El vapor Si es que lo hacen así Me lo hacen pero así Ya es pan al vapor No se hace al vapor aunque lo hagan rápido Primero al mismo tiempo que el cielo y la tierra se crearon el primer ancestro de los japoneses el dios Ame Nomin Nakanushi no Kami era un nombre un poco largo además nació en la cima del cielo Takamanojara el cielo era Takamanojara Luego otros dos dioses Takamimusubi no Kami y Kamimusubi no Kami El cielo y la tierra eran como jarabe de aceite flotando en agua donde nacieron otros dos dioses y luego continuó Habla de una parcial explicación de cómo comienza todo También es una creación de nina con una pareja y habla mucho de agua y cómo las cosas flotan con aceite sobre el agua ¿Qué es Japón? Una isla De hecho es una chiquiera la isla principal y otras islas al norte Veamos otro ejemplo de contexto Otro ejemplo de contexto Ya nos movimos a dónde ¿Dónde estamos ahora en el mundo? ¿En qué región? Seguimos en Asia pero en el otro extremo del continente asiático Ya no en Mesopotamia ya no en la península arábiga sino en la costa del océano pacífico Esto no puse polinesio pero en realidad es Hawái Déjenme ponerlo O sea ya lo pueden consultar Pero voy a cambiar Polinesio ya es Hawái El cumulipo Hawái ¿Qué es lo que dice? La escena lo traduje Me costó poder hacer una buena traducción Entonces mejor lo dejé como lo traté en inglés Afortunadamente no está en el idioma original hawaiiano donde sí está el título cumulipo de aproximadamente hace 700 años al menos por cómo se recuperó se tomó se pudo recuperar gracias a los viajes del capitán Cook británico navegante británico y se estima de una antigüedad de aproximadamente 700 años ¿Cómo es la creación? Habla de creación Voy a tratar de traducirlo al español Dice en el momento cuando la piel se hizo caliente en el momento cuando los cielos se transformaron en el momento cuando el sol se oscureció para causar que la luna brillara en el en el el momento de el surgimiento de las pléyades la viscosidad fue la fuente de la tierra slime algunos en México le dicen la baba bueno se pasan ya es lava slime se refiere a algo viscoso que fluye es lava magma que salió de un volcán cuando estaba dentro del volcán se llama magma cuando sale del volcán cambia de nombre se llama baba que es como cuando nacen los humanos cuando están adentro de la mamá se llama peto cuando sale se llama bebé cambia de nombre es más le pone el nombre llamar a lupito pobre niño la fuente de la oscuridad que hizo lo oscuro la fuente de la noche que hizo la noche la oscuridad intensa la profunda oscuridad la oscuridad del sol la oscuridad de la noche nada sino la noche la noche dio nacimiento y nació un lipo en la noche un hombre y nació pele en la noche un amupro es un poema es un poema pues que no lo quise traducir cuando lo hay alguien lo traduja del hawaiano al inglés no encontré el texto original en hawaiano aunque lo había encontrado no lo había entendido yo nada sé inglés no sé hawaiano y cuando lo vi dijimos que no y ahora dice la mejor traducción del momento la he leído varias veces y creo que es la menos mala que es un aplauso por favor y el profesor hizo lo que pudo sí hice lo que pudo pero ¿qué es lo que describe el cumulipo? una creación fíjense aquí empezamos a ver las cosas interpretar tal vez que otra sociedad en otra región del mundo estamos hablando del medio del océano pacífico ya no es el continente asiático ni Europa hay una creación del mundo pero fíjense lo interesante hagamos la interpretación literal así como por aquí en los evangelistas ¿hay un Dios que esté creando las cosas? ¿no? la creación genera a los dioses al final del proceso la creación es atea no hay Dios no es una creación divina no es una creación deísta no es no es una teogonía al contrario la creación la creación atea da luna a los dioses a la naturaleza y a los dioses de alguna manera surgen las cosas el tiempo surge el tiempo y surge la tierra caliente luego habla de los habla de la creación de los cielos heavens cielos luego de los astros donde estaba oscuro asumen que no había luz un poco como de manera paralela a la descripción este judeo cristiana en el principio todo era ¿cómo hacía? pero por favor no vayan a interpretar como algunos dicen ah es que entonces se comunicaron los hebreos con los polinesios y fueron los extraterrestres este en el principio cuando Dios creó los cielos la tierra todo era confusión y no había nada en la tierra siguiente párrafo punto y seguido las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas además Dios tenía alitas no sé si adobadas o no pero tenía alitas las tinieblas cubrían los abismos para los hawaianos el inicio es similar no hay luz la luz es creada pero mientras que para los hebreos Dios crea la luz para los hawaianos la luz se crea digamos entre comillas a sí misma o de la o de la aparentemente luego mencionamos surge el sol luego la luna luego la en particular siete estrellas bueno que a simple vista se ven como un conjunto de siete estrellas las pléyades por cierto las pléyades también están escritas acá también los griegos describen a las pléyades de hecho la palabra pléyade viene de griego la traducción en inglés por eso las estrellas como las pléyades es un conjunto de estrellas visibles en el misterio norte busquen el alma pastelar por favor busquen el alma pastelar porque tiene una forma muy característica las pléyades y hay descripciones de las pléyades en otras interpretaciones mágicas del mundo en otras regiones del mundo por ejemplo en Norteamérica los nativos de Norteamérica del Norteamérica no de Norteamérica sino no los pueblos prehistánicos de esta región del continente sino de la zona de lo que sería Estados Unidos Canadá describen a las pléyades y en particular como de las pléyades de la interacción de las pléyades y un oso tal vez la constelación de la osa se crean algunas estructuras se crea parte de las estructuras en la Tierra como búsquena también la torre del diablo que está en un parque nacional en los Estados Unidos búsquen así como la torre del diablo la interpretación norteamericana de esa estructura es que fue creada por los dioses de los nativos norteamericanos en una cuando las pléyades que eran unas princesas nativas eran perseguidas por osos entonces para ser salvadas su dios crea la torre y entonces las eleva al cielo entonces ¿qué más dice? la baba bueno no la baba lava esa cosa fluida habla de que la tierra se crea de algo caliente de tierra caliente y surge la tierra de un material viscoso que fluye ¿dónde está siendo creada esta interpretación del origen o de la creación del mundo? Hawái ¿y en qué se caracteriza Hawái? son islas volcánicas son islas de origen volcánico ¿cuál es el contexto de los años? algo que les da o les quita la vida son importantes quizá por eso para los inicios el principal dios era Ra el sol digo si estamos en medio del desierto en Egipto es evidente que no está lo poderoso del sol bien no te cuidas hasta ahí llegaste entonces vemos que la interpretación para la creación del mundo aparentemente depende del contexto de la sociedad que describe esa creación vamos a ver dos más esto es en Nueva Zelanda ¿y quiénes son los que vivían en Nueva Zelanda antes de la llegada de los europeos? si son por inicio pero es un grupo particular los maoríes los maoríes para el caso de los maoríes ¿cómo es su interpretación? ahí se va a estar el chistoso como lo van a ver es el ¿cómo se llama? el cote core ¿no? cote core esto es de los maoríes ma o ma diez de Nueva Zelanda fecha por favor ¿no dice? no dice es que no no sabemos cuándo es no hay una fecha solamente fue retomado por los británicos que colonizaron en Nueva Zelanda igual que Australia entonces no conocemos la fecha en la creación de esta de esta descripción también es una teogonía también ¿y cómo está que dice? está en maoríes es una versión similar al cumulipo sí Nueva Zelanda las islas de Nueva Zelanda las dos islas también la mayoría de Nueva Zelanda también son de origen volcánico hay una gran actividad volcánica de hecho es donde está la cordillera montañosa más grande del hemisferio sur en esa región del mundo por eso es que los neozelandeses participan en los Juegos Olímpicos de Invierno tienen donde esquiar en las montañas altas de Nueva Zelanda llega a nevar y ahí esquían también participa Australia en los Juegos Olímpicos de Invierno y ¿cómo le hacen? van a practicar a Nueva Zelanda ¿sí? los mexicanos que quieran ir a los Juegos Olímpicos de Invierno tendrán que ir a practicar a las nieves de Coyoacán porque ni el nevado de Toluca el nevado de Toluca ya no tiene nieve no tiene nieve nada más en invierno y vamos con esta última versión ya que estamos hablando de México bueno, el territorio mexicano más que de México la cultura maya por cierto aquí está el texto de la Teodomía de ahí extraje ese pequeño fragmento y aquí está el texto de donde está el fragmento que van a leer ahorita el Popol Pum este todo lo leímos en la secundaria todavía en los cuartos es la secundaria también la Teodomía la tuve que se leí en la secundaria no en la secundaria en literatura las leyendas del Popol Pum ¿qué es lo que dice el Popol Pum? ayer hablábamos un poco de ello ¿quién lo lee? todo en calma en silencio inmóvil callado y vacía en la extinción del cielo el mar en calma silencio en la hostilidad y en la noche solo el creador y el formador de Pehu y de Mucumax los progenitores estaban en el agua rodeados de claridad estaban ocultos bajo plumas verdes y azules luego aquí entonces la palabra llegó aquí entonces la palabra llegó aquí entonces la palabra cuando amaneciera debía aparecer el nombre y luego continúa y habla de los de los de barro y de lo que ya hablamos de la secundaria pasada entonces tenemos aquí otra región del mundo si le seguimos a ver si alguien puede buscar los hombres de Marís y los de barro sacas el principio entonces esto es el Popol Bu Popol Bu ¿de cuándo? ¿si hay fechado? ¿si hay fechado? ¿si hay fechado? ¿si hay fechado? ¿3 100? ¿3 100? rescatado hace 300 años no sabemos cuándo los que eran los mayas entonces esto es de la cultura maya ¿dónde sucede eso? en el Caribe en el mar Caribe aunque también llegaron a la costa del Pacífico en la zona de lo que habla es Chiapas Guatemala todo el hecho del realismo de Centroamérica ¿bien? entonces también debemos poner aquí la fecha no sabemos cuándo es está retomando el texto y quizá quizá pudiera tener ya el texto inextenso tener algunas incorporaciones por parte de los españoles cuando uno lo lee con cuidado uno encuentra algunas ideas que son muy cristianas porque finalmente lo transcribieron frailes españoles entonces puede tener cierta contaminación vamos a decir cristiana habla entonces de una creación divina había un creador hay una creación divina y habla de un a mí me parece no soy experto en el polvo lo expreso de esa manera pero a mí me parece que está dando una idea de una visión monoteísta curiosamente como es la religión como son las religiones pero cristianas entonces ahí hay una duda es una creación divina monoteísta o politeísta siendo estricto no podemos interpretarlo de manera precisa alguna idea es una es una al igual que el corán es una continuación o una una nueva explicación de la torá mesoamérica se comporta como una bueno las culturas como variaciones de una misma cultura que es la ormeca que es la cultura más exoamericana y los mayas ya tenían la influencia desde el teotihuacán no solo de los ormecas sino teotihuacán todas las culturas oaxaqueñas y se transforman o sea el Kukulcán es Quetzalcóatl nada más le van cambiando los nombres y el Kukulcú es una nueva explicación o una explicación en el libro o más elaborada de lo que no se hizo en otras culturas en Mesoamérica algo que sí es el contexto biogeográfico ya diría yo aquí no solamente geográfico o geológico como es el caso de las islas del pacífico que en el caso de los polinesios sean los noguayanos o los maoríes donde es evidente la presencia de volcanes y lo inevitable de ver el cielo el cielo nocturno estrellado sobre todo aquí en el último enunciado de ese párrafo que transcribí está la mejor evidencia del contexto biogeográfico de los mayas digo uno que es biólogo luego le salta a la vista si el que lo lea es un economista no lo va a ver dice estaban ocultos bajo plumas verdes y azules ¿qué es eso? no un quetzal un quetzal o sea un ave característica endémica de esa región del mundo más allá de que si es cierto llaman un ¿conocen el mar caribeal que no ha tenido la oportunidad de viajar para allá? es más evidente cuando uno lo puede ver en vivo que solamente viendo las fotografías porque la fotografía podría estar trucada hay mucha atención cuando uno va a las playas de la costa del caribe desde el norte del extremo que es todavía aquí tan largo un poco más hacia el oeste y hacia el oeste ya es Yucatán desde Cabo Catoche vamos a decir en el norte de la península hasta donde termina en la punta donde casi nos juntamos con los B de Cien y uno ve el mar desde la playa o desde los arrecifes porque no toda la costa es playa hay zonas en las que no hay playa hay acantilados sin importar cuando uno se detiene se pare el mar se ve en tonalidades verde-azulosas entonces uno podría pensar que eso se refiere a la coloración del mar no en este caso se refiere más al que aparece que se refiere más al que porque habla de plumas verdes y azules y aquí sí hace una interpretación al estilo evangelista o evangelico dice estaban ocultos bajo plumas verdes y azules el verde es es apabullante en esa zona del territorio mexicano y del mundo diría yo porque está uno rodeado del bosque y unioso tropical de lo que queda actualmente pero antes imagínense eso hace 300 años o hace 500 años o hace 1500 años como estaba la vegetación en esa parte de la granja y uno parándose al borde del bosque y unioso como llamada selva viento hacia el océano es de haber sido apabullante y de habernos quedado enmaravillados los mayas y por eso es que aparentemente hacen esta descripción de pues así tuvo que surgir así como para los hawaianos las edificciones son maravillosas son es imposible no ver las estructuras son nocturnas para el caso de los mayas ver ese verde y ese azul rodeando todo es de aquí venimos entonces parece que número uno hay más una interpretación de cómo si es que surgió cómo se originó lo que hay el orden el supuesto orden ¿bien? y dependiendo de dónde viva cada quien interpreta a su modo dependiendo de su realidad natural o sea la realidad vive en la naturaleza podrá haber una explicación del todo y entonces podríamos comenzar con preguntarnos tal vez con la vida y una primera propuesta fue la de Alexander Oparin para la vida pero la vida tiene que ubicarse en algún lugar ya lo hemos hablado tendríamos que irnos más atrás de esto al origen de el origen de todo el origen del mundo los sumerios plantean una explicación los mayas plantean otra ¿cuál de las dos es la real? ¿cuál de las dos es la descripción más apegada a cómo sucedió si es que todo se creó o si es que ya existía desde antes que no está aquí para el caso para los mayas por cierto en el caso de las interpretaciones en la región de la India hay dos una que es eterna y otra que es eterna pero que se destruye y que renace recurrentemente pero a lo largo de una eternidad un poco como la cosmogonía es decir del caos surge el orden y otro nombre para el orden es el cosmos o sea el cosmos surge del caos por eso a todas estas explicaciones en términos genéricos se les llama cosmogonía así como la teogonía es el origen de los dioses la cosmogonía sería la explicación del origen del cosmos hay varias cosmogonías descritas pero cada una describe en función de su contexto natural habrá una que explique todo bueno la dirección del pari fue cero para el caso de la vida para el origen de todo cada una de ellas se asume como la verdad bueno hay pensamientos de esos que han nadie los profesan nadie los practican nadie los promueve ya no hay practicantes del enumaelis ya no hay practicantes del formato del murico también ya está muerto el pochiqui la teogonía griega ya nadie la profesa como revisión de hecho como la llaman ahora mitología pero visto desde ese punto de vista esta es la revisión de los diegos no eran mentiras no eran mitos era su interpretación de cómo surgió todo y cómo se regía todo era su religión porque llamar la mitología pero entonces si esta es una mitología las demás también porque o una de ellas es verídica es veraz o todas son falazas todas serían mitologías y ese era donde surge el concepto de debate entre ciencia y religión la ciencia es una forma de pensar que trata de de forma de pensar para interpretar la naturaleza y entonces con base en evidencia y entonces entra en conflicto o en debate con las cosmogonías de estas sociedades y entonces muchos que actualmente profesan el Corán o el cristianismo o el judaísmo atacan y censuran al conocimiento científico al pensamiento científico porque ven lesionadas ven humilladas sus interpretaciones del mundo tienen razón para cojarse están diciendo mentirosos no ¿qué es lo que hacemos en ciencia? decirle hasta los demás que son mentirosos desafortunadamente hay quienes si lo hacen algunos se afirman ateos o sea no creyentes en dioses dicen que porque la ciencia dice que no hay dioses no es cierto hay pensamiento mágico dice que no hay dioses como el común por dar un origen no teísta es más los dioses fueron creados por algo por la naturaleza entonces creo que son ateos mal informados de hecho también hay ateos que no ni siquiera tienen estudios formales profesionales en ciencia son ateos simplemente porque dejar de creer o no creer definición de ateo no dioses no hacernos ninguna de estas como interpretación de la realidad eso es el ateísmo entonces el ateísmo yo creo que tendríamos que dejarlo acá como una postura filosófica y por lo tanto una forma de interpretar el mundo como hay muchas otras pero no estamos buscando formas de interpretar el mundo estamos buscando formas con las cuales pensando críticamente con base en evidencia en ciencia debemos buscar una cosmogonía como sufrir todo ¿cómo lo hacemos? usamos evidencias ¿y cuáles son las evidencias? ¿cómo surgió todo? hace cosas de unos 50 años más o menos hace unos 50 años todavía más o menos la principal respuesta al cosmos la más aceptada era una planteada por Silfred Hoy que decía que el universo era eterno siempre había existido y siempre existiría Silfred Hoy astrofísico cosmólogo él afirmaba eso con base en las observaciones que hacían los astrónomos a través de sus instrumentos sin tomar en cuenta la nesis de Demetro del en lugar del DR del doctor estoy poniendo FR porque era frail del y las evidencias observacionales de el profesor Hobbes le met era el teórico y Hobbes era el experimental que había observado lo que le met prevecía interpretando las teorías de Einstein de la relatividad le met que decía a diferencia de Hoy que el universo que las cosas en el universo deberían estarse moviendo y no solamente moviendo sino expandiendo porque el teoría es un origen y de ese origen bueno quien encontró la evidencia de ello fue Hobbes observando galaxias y usando el espectro electromagnético para medir su velocidad mediante el uso de la aplicación de la medición del efecto doble en los espectros de las galaxias observó que las bandas espectrales estaban recorridas hacia el rojo lo que pasa como yo soy estetoscopista en análisis de molécula ahí cae siempre lo que me encuentra son corrimientos al azul no es siempre me hago bolas si uno tiene una molécula le pones el espectro le pones algo le haces algo la metes en el espectrómetro y el espectro se corre hasta el azul te da información de que le pasó y no es pero no es efecto doble aunque le llamamos igual al concepto corriendo en este caso Hubble observa una modificación en la frecuencia de emisión de luz por los elementos químicos de las galaxias hacia la región roja del espectro lo que implica que las ondas de luz de esas emiten los materiales cuando son estimulados así funciona esto las lámparas adentro tienen gas gas neón ¿si? le doy un chispazo ¡paz! ¿y qué sucede? ese chispazo esa fuente de energía es absorbida por los electrones del neón y entonces se calientan se excitan y al enfriarse emiten luz ahí está están emitiendo luz lo mismo pasa con las estrellas que forman las galaxias hay bueno aquí las tapas están medio amarillentas ahí son un poco más azules otras son medio rojizas ¿si? dependiendo de los electrones que están emitiendo y de cada elemento químico depende de sus funciones electrónicas que emiten un color de luz diferente la diferencia entre los colores depende de la frecuencia de la luz es el color de luz que depende de la frecuencia o de la longitud de la onda lo que observó es que la luz que emitían los elementos químicos de las galaxias correspondía a una longitud de onda más grande de la que debía ser la luz que emitía ese elemento químico solamente una explicación la fuente de emisión de la luz o de la onda se está moviendo y cuando se mueve pasa lo que sucede cuando algo se mueve y genera ondas ¿qué pasa si ponen una lanchita en una cubeta una lanchita de cubeta y una cubeta y la colocan sobre el agua? una cubeta con agua porque si no tienen agua de cubeta no pasa nada una tina con agua ponen un barquito de papel ¿qué sucede? se empiezan a formar ondas porque perturba la superficie ¿qué pasa si ese barquito lo empiezan a mover o le ponen algún dispositivo para que se desplace? al principio las ondas cuando lo colocan las va a provocar ondas concéntricas ¿sí? pero si el barquito se empieza a desplazar ¿qué sucede con las ondas? se comprimen en la dirección en la cual se mueve el barquito ¿y qué pasa con las ondas que están por el otro lado? lo contrario se alarga entonces aquí la frecuencia que es la distancia entre cresta y cresta la frecuencia es más pequeña que en las ondas originales ¿y aquí cómo es la frecuencia? más grande o bueno la frecuencia no es alegre la longitud de la onda perdón son inversos la frecuencia de la longitud de la onda aquí la longitud de la onda se aporta la frecuencia se hace más grande aquí la longitud de la onda se hace grande la frecuencia se hace pequeña bueno lo que pasa con la diferencia entre la luz azul y la luz roja es que la luz azul tiene esta forma por ondas más pequeñas que la luz roja lo que se aporta es que la luz que emitían las estrellas no era de esta longitud de onda tampoco de esta sino de una longitud de onda más grande o sea no de color azul sino hacia el color rojo puedo saber el movimiento rojo ¿qué me dice que una onda de luz que debe emitir anaranjado emite rojo o en lugar de emitir amarillo emite anaranjado en lugar de emitir a verde emite amarillo que está aumentando la longitud de la onda y eso fue lo que observó en dos palabras el objeto que producen las ondas en ese caso de luz se está moviendo pero no solo eso me dice ¿cómo se está moviendo respecto a mí que estoy observando? ¿dijiste? si veo que las otras son más rojas de lo que debieran el objeto se está alejando de mí sería diferente si estuvieras alejándose a mí yo debería ver la luz verde más azulosa o la luz roja más anaranjada no estoy viendo el anaranjado más rojo el amarillo más anaranjado me está diciendo que se está alejando lo que observó todo es que las galaxias en función de eso se están alejando todas y todas veamos la película completa si se estaban alejando ¿qué significa si vamos para atrás en el tiempo? en un momento estuvieron todas juntas y eso le dio pánico a Juan 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 el ateo entonces ahí le convenía le convenía intelectualmente afirmar que el universo era eterno si no un momento de presión no hay un creador no se le crea un creador coincide con mi filosofía atea mi explicación del mundo estoy usando la ciencia para justificar mi filosofía no al revés lo que encuentra y confirma la hipótesis de Demetro es que todo estuvo junto y entonces debió haber un origen y entonces quienes profesan el cristianismo el islamismo etcétera a confirmación científica de que hubo una creación hubo un creador chicos recuerden la interpretación de los hawaianos no se le creó Dios no necesariamente cuando estaremos entonces la evidencia y la evidencia la plantea Hawking en este texto que no es el primero ni el último que ha escrito y acabo de escribir dos más recientes en el último hace todo un análisis de las leyes de la física que explican cómo funciona el cosmos las leyes de Kepler del movimiento planetario y estelar las leyes de Newton que explican a Kepler las leyes de Einstein que explican a Newton la mecánica cuántica que no explica a Einstein es más Einstein lo traumó una mecánica cuántica él afirmaba Dios no juega a los dados con el universo y le decía a Niels Bohr si juega con los dados y Hawking llegó a decir si juega con los dados y además están cargados termina diciendo Hawking después de revisar hacer un análisis así como hemos hecho de los discursos pero además con base de las leyes dice al final última página del libro entonces tenía que llegar a la conclusión con base con base en las evidencias como estas y otras no hace falta invocar a Dios para encender las ecuaciones y poner el universo en marcha por eso hay algo en lugar de nada por eso existimos los invito a que lo lean para que lleguen ya les apoyé el final lo importante es como hace la construcción de esa conclusión y entonces diríamos ah el debate se acabó ganó la ciencia fuera la religión o las religiones compartí una imagen al final del grupo de Facebook de la presentación del tema de hoy ¿qué dice esa imagen? el fin está cerca el final está cerca son dos amigos por cuantos manos del brazo uno del lado derecho uno lleva un libro del lado derecho en la mano derecha otro lleva un libro en la mano izquierda ¿qué dice? no, es de la Biblia sí, puede decir la Biblia pero en este caso dice la Biblia ok es una caricatura de ficción en Estados Unidos ahí somos cristianos pues es una Biblia si lo hubieran dicho en otro lado es un libro es un libro de Jesús y en el otro ¿qué dice? un texto que dice calentamiento global ¿sí? en 1990 me parece y esto fue una de las puse otra imagen una fotografía ¿qué se ve en esa fotografía? la fotografía que está ¿qué es? ¿un antes? sí, un antes mucha gente se ve como de gente de diferentes religiones hay algunos que no llevan la bata pero algunos son científicos hubo una reunión de hecho fueron varias pero una reunión máxima una reunión magna entre científicos y religiosos líderes de diferentes grupos religiosos del mundo de diferentes creencias para atender discutir y atender el cambio climático ¿cuánto les dije? abajo viene un video está ligado no lo ven ahorita lo van a ver después el cambio climático 1990 ¿hace cuánto? ¿ya habían nacido ustedes? algunos sí pero eran bebés desde entonces ya se afrontaba se reconocía por grupos de científicos y de religiosos la realidad de este fenómeno e hicieron un llamado conjunto porque la solución está en la colaboración de ahí que se plantea la vida es bella pero hay que trabajar por ella podemos o no ser ateos podemos profesar lo que ustedes quieran algunos creyentes creyentes de algunas de estas religiones vivas porque religiones muertas vivas manifiestan y afirman que su religión es un mensaje de amor si hacemos un análisis de los textos vamos a encontrar contradicciones ya la encontramos en el primer párrafo en el primer enunciado hay formas de interpretación finalmente lo que importa es la responsabilidad que los profesantes de una religión tienen no solamente con sus co-religionarios sino con la humanidad y aquí vamos a entrar al último tema del antepulso para la siguiente sesión el fundamento de todo esto para que tenga sentido desde un punto de vista crítico si quieren en ciencia basado en ciencia es algo que muchos asumen que es exclusivo de la filosofía algunos incluso asumen que la ética y la moral son exclusivos de la religión o de la religión que no es posible plantear un fundamento ético con base en ciencia hablaremos de ello la próxima sesión hoy terminamos gracias